He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuya y el rosa Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor No, 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 me licencio Amén. Amén. Oscar Feldman. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde, sin quererte digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado. Por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje en yuyar y en rosar. Tampoco existen y es seguro que se han vuelto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Amén. 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 Amén.